Dice, un agricultor piensa que la producción media por naranjo en su finja es de 88 kilogramos más. O sea que la media es mayor o igual que 88. Esa es la hipótesis nula, lo que él piensa. Y ahora se cogen 10 naranjos. Le quitan las naranjas y le salen 80 kilos, 63 kilos, 87 kilos. 95 kilos, 86 kilos, 92 kilos, 85 kilos, 83 kilos, 84 kilos y 95 kilos. Dice, se acepta que la producción de un naranjo sea una distribución normal con decisión típica 5. Ahora, ¿con esos datos que le ha dado puede aceptar la hipótesis? Para mí que no. Nada más viéndolo así yo creo que no. Dice que la media es 82. Y ahí, hay 83, 86, no sé, no sé. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la media de esto. La media de la muestra. ¿Qué tengo? ¿Vale? Voy a hacer la media de la muestra. Ahí. Nos suma todo. Y lo divide entre 10. 60, más 83, más 87, más 95, más 86, más 92, más 85, más 83, 64, más 95, o 67. Entonces, esto es lo que le da la muestra. ¿Vale? ¿Puedo aceptar que es mayor de los sentidos? Pues voy a hacer un intervalo de confianza para esto. Y el intervalo de confianza cuando es mayor o igual es desde. O sea, me cojo. Y yo supongo que la media de los sentidos. Entonces voy a coger casi todo lo que sea mayor que sentidos, pero por seguridad voy a coger un casito de aquí. Un casito de aquí. Un casito de aquí, de modo que esto sea alfa y aquí quede 1 menos alfa. Con el nivel de confianza que me dan, que es el... Planteo el contraste de hipótesis, nivel de significación de 0,05. Si alfa es 0,05, fíjate que en el contraste de hipótesis unilateral, no se coge zeta de alfa partido de 2, se coge zeta de alfa. Entonces, zeta de alfa sería buscar la tabla 1 menos alfa, que es 0,95. ¿Cuánto da 0,95? Vamos a ver. Que haya que lleve un carnet para el perro y que lo lleveis y que no lleveis la tabla de la norma encima, vamos... Ustedes reírse. Sabré que lleve la tabla de la norma, el carnet y la tabla de la norma. Y que la policía para la gente lo ha dado por la noche. ¿Tú llevas la tabla de la norma? No, a la cárcel. Pero así. No, no se quita en el calabozo. Ya no me te olvidaba más. 0,95, ¿eh? 1,645 de toda la vida. Entonces el intervalo es desde la media menos zeta de alfa por la división típica partido raíz de n hasta más infinito. Es el intervalo de aceptación. Entonces, toque todo, es que el 87 entre aquí. Vamos a ver. Yo supongo que la media ausentiosa sería menos 1,645 por... En los bilaterales, no. En los unilaterales, sí. ¿Cómo? Ya el contraste de hipótesis unilateral, ¿la habéis dado? No, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero que... Que como no se estudia todos los días, pues no se sabe. Las cosas se dan y bueno... Ya me las estudiaré. Claro, luego lo que he dado el día anterior se me olvida. Con lo que doy el día de hoy. Ya pasa una semana y yo he dado esto. A mí me da 2,6. El intervalo de aceptación es de 65,4 más infinito. Como la media de la muestra que tengo, 67, sí lo puedo aceptar. Como... 87 entre el intervalo... Acepto la hipótesis nula. O sea que la media ausentiosa. Porque puede ser que haya cogido 10, que tenga un poquito menos de la media. ¿Vale? Eso puede ocurrir. ¿Cómo te ha quedado?